... Buenas noches, Fuenlabrada. Quisiera, antes de dar paso a nuestro pregonero, que le diéramos un fuerte aplauso a este grupo, a Taiko Moon, en honor a Fernando, a nuestro pregonero, por lo bien que lo han hecho. Comenzamos oficialmente las fiestas con este pregón. Sabéis, vecinos y vecinas, que fue elabrada este año Estudio Europeo del Deporte 2019. Sabéis también que eso no es casualidad. Eso es porque hemos hecho muchas cosas bien en materia deportiva, pero sobre todo porque tenemos unos deportistas muy potentes y muy importantes, y por eso queríamos darle visibilidad en este pregón de fiestas. Por eso queríamos que esa visibilidad cayera en la imagen de una persona, nuestro pregonero, una persona que me cuesta reproducir, Fernando, los títulos que tienes. Ha sido 19 veces campeón de España de karate, 7 veces campeón de Europa y 2 veces campeón del mundo. Un fuerte aplauso a Fernando, eres un fenómeno. Pero además tiene dos cualidades que hacen que hayamos querido que sea pregonero de estas fiestas. Es un muy buen tipo, lo saben muchos de los alumnos que habéis pasado por sus clases, y alumnas que seguramente estáis hoy aquí ya con alguna edad. Pero sobre todo es una persona que allá donde va, va llevando la bandera y el nombre de Fuenlabrada. Gracias por tu trabajo, gracias por tus logros y tuyo es este pregón, Fernando. ¡Un fuerte aplauso! Bueno, queridos vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Queridos vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Bueno, voy a aprovechar que no está lloviendo, que vaya día de perros ha salido para una vez que doy el pregón en mi pueblo. Pero bueno, seguramente muchos de vosotros lo me conozcáis. Es lo que tiene el haberse dedicado a un deporte como el karate, que es un deporte que no tiene mucha visibilidad, que no tiene mucha repercusión en los medios. Y de hecho, cuando me llamó la alcaldía para ser el pregón de estas fiestas, lo primero que les dije, oye, les fui sincero, ¿no? Me digo, oye, mirad a ver si habéis marcado bien el número de teléfono que yo soy Fernando San José, que no soy Fernando Torres. No, yo no era el más ilustre que lo fue el labreño, que yo era, bueno, que no era muy famoso, ¿no? Que igual no venía nadie, pero ya he visto que ha venido mucha gente, muchas gracias por venir. Veo a mucha gente de mi familia que aunque solo sea por hacer bulto, os agradezco que he venido, ¿eh? Bueno, ante todo pediros disculpas porque yo no estoy acostumbrado a esto. Yo me siento cómodo, pues dentro de un tatami, ¿no? Me siento seguro ahí y es lo que he hecho toda mi vida. Pero claro, hablar aquí delante de tanta gente, yo... Pues para esto sí que no estoy entrado y esto sí que es un combate de los de verdad, ¿eh? Voy a hablar aquí delante del alcalde, de toda la gente, todos vosotros, que yo aquí calculando podemos estar igual dos millones y medio de personas, ¿eh? Es que esto tiene narices. Así que bueno, pues oye, esto impone bastante, ¿eh? Pero bueno, que estoy acojonado, vaya, que es así. La verdad es que no sé si puede decir la palabra acojonado con pregón, alcalde. Pero ya lo he dicho, ¿eh? Ya no voy a decir más la palabra acojonado, que hay niños pequeños. Esperaros que no me acuerdo. A ver, ya he pedido disculpas. Bueno, sí, pues eso. Que la verdad es que para mí hoy es un día pues tremendamente importante, ¿no? Fijaros, poneros en mi situación. Yo soy un fuenlabreño, como todos vosotros, que bueno, pues que ha tenido la suerte de destacar en un deporte y bueno, pues conseguir muchas medallas para fuenlabrada, para mi país. Y bueno, después de varios años retirados, pues que tengan el reconocimiento conmigo ahora y yo tenga el privilegio. ¿Tan bajito soy? Que tenga el privilegio, joder, de poder dirigirme a todos vosotros hoy, de tener delante pues a toda mi familia, a mis hijos, bueno, a muchos amigos, gente que conozco, gente que quiero y que me quiere. Pues oye, para mí es tremendamente importante, sobre todo en un año tan bueno para el deporte en fuenlabrada, que como ya ha dicho Javier, somos Ciudad Europea del Deporte de 2019 y bueno, voy a guardar este momento pues a la altura de la medalla más importante que haya conseguido a lo largo de mi carrera deportiva. Esperad. Es que lo tengo por párrafos. Bueno, sí. Bueno, la verdad es que yo me considero un afortunado, ¿vale? Yo tuve la suerte de que mis padres eligieran fuenlabrada para quedarse a vivir. Tuve la suerte de que a 200 metros de mi casa abrieran un gimnasio de karate, aquí en los Cisnes, aquí al lado. Y bueno, sobre todo tuve la suerte de que, bueno, pues mi profesor de toda la vida, de avaristo criado, pues decidiera dedicar un tiempo infinito a un chaval porque había visto no sé qué cualidades, ¿no? Entonces yo creo que la fortuna ha tenido bastante que ver en mi carrera deportiva. Y bueno, pues ahí a ese gimnasio que nos apuntaron mis padres, a mi hermano y a mí. Y bueno, yo lo tengo que decir, papá, lo tengo que decir, lo siento por él, pero es que mi padre nos apuntó engañados. Nos apuntó engañados porque nos había dicho que era un fuera de serie en esto del karate, claro. Y nos enseñaba fotos de su luna de miel, así, con unas posturas así. Y claro, esto no lo hacen ni los Pokémon, claro. Así, tal, y decía que era un fuera de serie. Yo tenía siete años, entonces yo veía a mi padre y no veía a mi padre, veía al mismísimo Chum Norris, así puesto. Y claro, yo tu motivo, pues ahí que me apunté. Y bueno, ya empiezas a conseguir campeonatos de Madrid, campeonatos de España, campeonatos de Europa. Y ya cuando quedé campeón del mundo ya fui directamente a él y se lo dije. Digo, mira papá, llevo muchos años en esto, esta técnica no existe, esto te lo has inventado, es posturado. Y esto es un auténtico churro, ¿eh? Pero bueno, ahí les tengo mirándome con los ojos inyectados en sangre. Yo creo que ya la propina en los domingos ya se ha acabado, ¿eh? Ya, esto sí que no, pero bueno. Fijaos, yo también siempre pienso que el haberme criado y vivir en Fuenlabrada a mí me ha ayudado mucho en mi carrera deportiva. Yo pertenezco a una familia como la vuestra, una familia trabajadora, una familia humilde, que lucha siempre por salir adelante, por sus sueños. Y al final es una característica que yo creo que toda la gente de Fuenlabrada tiene. Pues eso, la humildad, el respeto, el afán de superación, el intentar cada día ser un poco mejor. Y si os dais cuenta, al final Fuenlabrada engloba todos los valores que hacen grande al deporte, ¿no? Entonces yo siempre decía que iba a las competiciones partiendo con ventaja, porque yo llevaba en mi ADN unas características que a mí me habían inculcado desde pequeño en mi barrio, en mi ciudad. Y vaya, bueno, pues eso me ha ayudado bastante. Pero claro, luego quedas campeón del mundo y es que eso marea bastante. O sea, tú puedes ser el tío más humilde del mundo, pero claro, ser el campeón del mundo al final significa que eres el mejor del mundo haciendo algo. Y eso, joder, da mucho vértigo, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido la suerte de estar muy bien acompañado por mi pareja, mi familia, mis amigos. Y he intentado siempre, pues, mantenerme los pies en el suelo. Y bueno, y cuando al final algún día, que todos hemos tenido que creer ser el rey del mambo, pues ahí era cuando aparecía mi colega Enrique, que mi colega Enrique, para que os hagáis una idea, pues es un tío que mide más de dos metros, tiene unas manos como una paellera, y te lo decía claramente, decía, mira, Fernando, tú acabas de ganar un campeonato del mundo de karate, pero yo te doy así un guantazo con la mano abierta y te quito tres cinturones de golpe. Entonces, bueno, pues si no era por las buenas, la verdad es que era por las malas, ¿eh? Gracias, Enrique, por tus amenazas. Y bueno, no os voy a aburrir más, no voy a ser que se ponga a llover. Fijaros, me habían dicho de que, oye, Fernando, a ver si puedes hacer un cata, no sé qué. Eso es muy aburrido, es un muy largo. Yo estoy desentrenado, no voy a ser que me lesione y no pueda ir ahora a la feria. Así que yo había pensado una cosa, porque además yo me siento muy identificado con todos vosotros y me gustaría que, aunque yo tenga el privilegio de estar aquí, que todos participásemos en el final del pregón, ¿vale? Entonces, fijaros, yo había pensado que podemos significar lo más básico del karate, que sabéis que es un puñetazo, con lo más básico de la fiesta, que al final es un grito, ¿vale? Tú estás con los colegas de fiesta y lo que te sale... al final es así, ¿vale? Somos así, no seres humanos. Entonces, bueno, pues, la idea es, sabéis que en karate tenemos una cosa, que es el Kiai, ¿vale? Que el Kiai es un grito, que es la liberación de la energía interior, ¿vale? Esto es muy místico. Pero bueno, yo sé que todos vosotros tenéis mucha energía, tenéis ganar de ir a la feria, montaros en los coches de choque, tiririririririririr. Así que, bueno, vamos a ver qué tal sale esto, que aquí no la jugamos, ¿eh? Entonces, fijaros, como somos muchos, el puño que hagamos, necesito que yo lo hago y luego vosotros lo repetís, ¿vale? Aquí me lo estoy jugando. La cosa es que si damos un puño para adelante, igual damos al de adelante, igual esa persona es de mi familia y no me va a gustar. Entonces, yo prefiero que el puño lo hagamos como hacia arriba, como si estuviera aquí el mismísimo Freddy Mercury, ¿vale? Tal que así, ¿de acuerdo? Necesito la colaboración de todos, cuando digo todos, digo todos. Bien, alcalde, por favor, el primero. Entonces, vamos a ver qué tal sale esto. Yo lo voy a hacer y vosotros lo repetís, ¿vale? Entonces, si necesitáis más motivación, entre bambalinas, el alcalde se ha comprometido conmigo a que el ayuntamiento va a reservar una partida de los presupuestos para daros a todos vosotros un viaje con todos los gastos pagados al Caribe, si lo hacemos bien, ¿no está ahí? Así que vamos a ello, vamos a ello, que nos jugamos al Caribe, ¿de acuerdo? Vamos a hacer unas cuantas veces, a ver qué tal sale esto, como si estuviéramos de fiesta, que sabéis que a Freddy Mercury le gustaba la fiesta, ¿vale? Así que venga, yo lo hago, pego el grito y luego vosotros, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Al Caribe todos? ¿Bien? A ver... Bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias. Yo lo dejo aquí, ya lo dejo en alto. Y ahora ya, le digo al alcalde que venga a mí a Fuenlabrada o lo que sea, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Viva Fuenlabrada. Viva la fiesta de Fuenlabrada. Bien, pues me tocaba cerrar a mí el pregón, pero antes tengo que decirle que como fuenlabreños nos sentimos orgullosos, Fernando, de tenerte como vecino. Eres un ejemplo a seguir y de verdad que estamos, es un privilegio que hoy ha sido nuestro pregonero. Así que ahora sí, vecinos y vecinas, ¡viva Fuenlabrada! ¡Viva la fiesta de 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 Fuenlabraña! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.